¿Qué onda mis amigos? Bienvenidos a mi canal de juegos. El día de hoy les traigo más de Wild Hearts. Es un videojuego de cacería. Ya he estado compartiendo varios videos. Y es que pues ando un poco viciado con este jueguito. Me gustó. La verdad es que sí, me agradó el jueguito este. Estoy avanzando en la historia. Y llega una parte donde tenemos que cazar a ese. Como mono de fuego. Y esto se moldó como se llama. Ahí sale el magmate. Ese men se pone muy loco el magmate. Me costó matarlo un poco. Vean, se te avienta y te dice toma bitch. Quita un montón de vida. Está genial el jueguito. Este les digo es de cacería. Tienes varias armas para utilizar. En este caso yo estoy usando un como espadón. Con ataque de agua. Ya que pues el equipo que te crafteas. Tiene pues esos atributos. Ya sea ataque de veneno. De viento. O viceversa. Este. Defensa de fuego. Defensa de viento. Y cosillas así. Entonces tienes que equiparte. Este. Pues dependiendo de lo que vayas a cazar. Para obtener beneficios. Y que no te hagan pues tanto daño. Ahí se supone que traigo una armadura. Que me da resistencia al fuego. Y aún así lo que me pega el magmate. Ahí quería yo craftear un bastión. Pero el piso estaba irregular. Entonces no se pudo craftear. Este. Aparte de tu arma que llevas. Tienes un acompañante. Que es como una esferita. Yo le digo robotsito. Se llama. Tucumo o algo así. Y te ayuda. Este. A curarte. También ataca a los monstruos. Este. Ay se me dio como se llaman esos monstruos. Tienen un nombre. Ah si. Se llaman kemonos. Porque karakuri. Eso que crafte ahí. Que le dio como un mazazo al. Al kemono. Se llaman karakuri. Y este. Puedes craftear. Entre los karakuri. Diferentes cosas. Un bastión. Puedes craftear. Este. Una cosilla para planear. Cuando vas cayendo del lugar alto. Es. Tiene varias cosillas. El juego está entretenido. Y pues. Tiene su historia. Y estoy avanzando en la historia. Porque anduve cazando muchos monstruos. Pero ya no podía yo. Eh. Craftear nuevo equipamiento. Ya que me pedían materiales. Que pues se encuentran en otras zonas. Entonces había que. Avanzar en la historia. Para desbloquear nuevas islas. Encontrar nuevo material. Y nuevos monstruos. Para conseguir este. Partes. Ya que cuando tú cazas uno de estos monstruos. Eh. Consigues. Pues eso. Partes ¿no? Y este. Cada. Arma o armadura. Te pide requisitos. Entonces pues ahí. Vas este. Obteniendo lo que necesitas. Para craftear nuevas. Nuevo equipamiento. Está genial el jueguito. Les digo. A mí en lo personal me gustó. Ahorita lo volvieron a poner en descuento. No sé en cuánto. Yo lo compré en 200 pesos. Y dije. Está súper barato. 200 pesos. Para este jueguito. Pues. Me pareció un. Un buen trato. Y pues vean. Cómo me está partiendo. La mouser. Este. Méndigo. Magmate. Es que pega duro. Se mueve mucho. Otra cosa igual. Eh. No hay que atacar. Vean ahí. Toma. Me iba a aventar algo. Y lo counteré con mi. Karakuri ese. Que es que le da como un mazazo. Este. Ah si les decía yo. Que igual otra cosa. Es que no hay que atacar a lo tipo hack and slash. Hay que medir. Este. Tus ataques. Y pues este. Yo llevo un espadón. Entonces mis ataques son lentos. Debería yo de ser más precavido a la hora de atacar. Pero pues yo lo. Aviéntate a pegarle con todo. Este. Mientras el magmate me rompe la cara. Este. Los invito a que chequen el contenido que comparto. Ya que pues es. Eh. Variado. Me gustan mucho los juegos así. Los RPGs. Los juegos. Este. Los MMOs. Y. Y más que nada los juegos que pues son de explorar. Y que tengan historia. Es lo que más juego. Ahí. No sé si vieron que se echó a correr el magmate. Cuando tú le bajas algo de vida a uno de estos que monos. Eh. Se echan a correr. Y tienes que rastrearlos. Y una vez que los rastreas. Pues continúas con la pelea. Ahí. Este. Estaba en modo furia. Vean. Agarró una piedra. No sé qué era. Y la llenó de fuego. Y me la aventó. Ahí invoco otra vez el mazazo. Y toma. Tienes que usar bien este. Tu equipo. Para pues hacerle suficiente daño a esos. Que monos. Y que no te maten tan seguido. Porque ahorita van a. Van a ver como me. Me deletea. Agarra y me dice. Toma. Es que vean. Se avienta con todo. Y pues soy malísimo para esquivar. Ahí creo que me mató. ¿No? Ah no. Todavía tengo vida. Ahí fue donde me mató. Iba yo a craftear un bastión. Pero faltó. Para craftear el bastión. Necesitas. Apilar seis cubos. Pero no los apilé. Y pues. Me mató. Ahí regresé para pelearle. Ya estaba algo débil. Como pueden ver ahí el. El quemono. El magmate. Ya estaba débil. Dije. A ver. Te lo mato. Le doy de. Golpes. Y. Y lo alcanzo a matar. Y. ¿Cuál? Me volvió a matar. El hijo de su madre. Ah. Si les decía este. Pues chequen mi contenido. Es muy variado. Si les agrada. Apóyenme con una suscripción. Y dejando un like. Ya estamos cerca de los dos mil suscriptores. Y pues a ver. Si. Si llegamos a los dos mil. Vean. Ahí. Invoqué. El mazazo de ese otra vez. Pero no le dio. Error mío. Me moví hacia otro lado. Debió haberme quedado detrás del. De esa cosa que craftee. Y si lo mataba. Porque ya estaba a nada de. De ser derrotado el magmate. Ahorita van a ver. Ahí no le pude dar golpes. Porque hijo de su madre. Se mueve para allá. Se mueve para acá. Invoqué esa cosa. Y no le dio. Invoqué chueca. Y si le hubiera pegado esa cosa. Si se moría. Porque ya más adelante. Van a ver. Le doy. Creo que nada más dos golpes. Y ya. Lo mato. Estaba a nada de matarlo. Y pues. Les digo. Puedes matar varias veces. Hacia los monstruos. Para. Obtener materiales. Y craftear este. Por ejemplo. La armadura de magmate. La armadura del cuervo. Y cosillas así. Está genial el jueguito. Yo se los recomiendo. Y pues vean. Ahí ya lo matamos. Ya no más hay que rematarlo. Y toma. Y ahí te salen las partes que obtienes por haberlo derrotado. Se han retenido el jueguito. Si pueden jugarlo. Si pueden jugarlo pues. Yo digo que pasarán pues un buen rato. Les digo. Yo no esperaba viciarme con este jueguito. Pero al final sí. Y bueno mis amigos. Vamos dejando este video hasta aquí. Les digo. Chequen mi contenido. Es muy muy variado. Este. Y si les agrada. Apóyenme con la suscripción. Y dejando su like. Y mis amigos. Nos vemos pronto. Con más contenido aquí en Dark Age Games. Hasta la próxima.